Y bueno, pues ahorita a mí me corresponde compartir con ustedes parte de lo que fue mi vida en el negocio. A mí lo que más risa me da es que todo el mundo piensa que mi hija sigue igual de pequeñita. Todo el mundo me pregunta, ¿y tu niña? No, pues ya, ¿cuál niña? Es altísima, bendito sea Dios, se mejoró la raza. Sí, no salió igual que yo. Bueno, sí es delgada, pero mide unos sesenta y ocho, bueno, estuvo mejor, ¿no? Ella vive actualmente en Montreal. Todo el mundo piensa que hice un gran sacrificio al dejarla un tiempo, pero si tú ves hacia atrás, cualquier sacrificio que hagas por tus hijos es pequeñito. Yo creo que nunca me voy a arrepentir de lo que he hecho, este negocio me ha dado la oportunidad de forjar un destino mejor para mi hija. Ella actualmente, pues tiene el estilo de vida que todos los padres queremos. Ella está estudiando ahorita en la Universidad de Concordia, en Montreal. Tiene cuatro años y medio viviendo allá. Y ella se ha vuelto muy independiente. Me heredó, me duplicó. Es una persona con un carácter muy definido, autosuficiente. Ella realmente sabe hacia dónde va. Y platicando con ella el otro día me decía, mamá, es que yo me visualizo como una empresaria de gran éxito. Fíjate lo que hacemos. Cuando nosotros nos integramos al sistema y empezamos a vivir día con día en la realización o la lucha de nuestros sueños, nuestros hijos empiezan a heredar eso. Y yo creo que es la mejor herencia que les podemos dar. El enseñarles que un sueño, a un sueño no se renuncia, sino que por un sueño se lucha. Cueste lo que cueste. ¿Por qué? Porque en el sueño encontramos nuestra realización. En la renuncia de nuestros sueños encontramos nuestra frustración. Y la frustración es el cáncer del alma. El alma nunca se repone de la frustración. Renunciar hacia lo que a ti te podía haber llevado a descubrir el potencial que tú tienes es un dolor que yo no se lo deseo a nadie. El esforzarnos, el luchar, creo que es algo que engrandece al hombre. Ustedes saben que yo entré hace más o menos 14 años. En ese tiempo tenía 40 años y yo me sentía un poco frustrada. Había estudiado una carrera, pero esa carrera no me había llevado a ninguna realización. Por alguna situación apenas había yo conseguido el sobrevivir. A los 40 años tenía yo una niña de cuatro años y medio, un montón de deudas, estaba yo atrapada en un empleo que no me satisfacía, porque no solamente no ganaba lo que necesitaba, sino que estaba haciendo algo que no me gustaba, tenía que soportar a un jefe que no toleraba. Y entonces poco a poco me fui frustrando. Yo pienso que cuando una persona se frustra, de repente es como si te empañaran el cristal de tu vida. Y lo ves ya todo diferente, lo ves amargo, triste, gris. Y lamentablemente quien se lleva el resultado de esa frustración son las personas a las que más amamos, a nuestros hijos. Yo pienso, si no hubiera hecho este negocio, me imagino que ahorita sería una señora, no sé, varicosa, con sobrepeso, frustrada, hablando eternamente en pasado. Si yo hubiera, aferrándome a algún pequeño éxito pasado que hubiera tenido, es que yo algún día fui y añorando lo que pude haber sido. Cuando nosotros somos jóvenes pensamos que nos vamos a comer el mundo. Cuando yo tenía 15 años, juraba que a los 20 iba a ser millonaria. Cuando llegué a los 20 estaba apenas en la universidad. Y bueno, dije, me doy otros 5. Juraba que a los 25 todo era cuestión de recibirme y seguramente alguien me iba a ofrecer la dirección general de alguna importante compañía. Yo me soñaba como una ejecutiva exitosa. Y bueno, llegué a los 25 y pues sales a pedir empleo. A los 29 afortunadamente, sí, yo ya era una ejecutiva de cierto éxito, pero a los 40 me había frustrado. Tenía demasiada edad para cambiar de empleo. Tenía demasiado miedo para renunciar a lo poco que yo tenía. No era algo que me satisficiera, pero yo sabía que era muy difícil que alguna otra compañía me diera algo mejor. Y entonces toleraba lo que había en mi vida. Estaba yo tan frustrada que ni siquiera me daba cuenta de cómo era mi vida. O sea, llega un momento en que te embotas, ¿sí? Y empiezas a moverte mecánicamente. Simplemente te levantas, te mueves, vas a tu trabajo, pero como robot. Y realmente no sientes vida dentro de ti. Es un día tras otro día, tras otro día, y todo es igual. La misma problemática, las mismas preocupaciones. Yo me sentía dentro de un enorme agujero negro y yo no le veía la salida. Mi hija, vivíamos entonces con mi mamá porque me había divorciado yo. Me divorcié cuando ella tenía año y medio. Y me fui a vivir a la casa de mi mamá por la única razón de que no tenía para pagar una renta. Entonces vivía a 45 minutos de la Ciudad de México. Realmente sin tráfico serían 30 minutos. Con tráfico es más de hora y media. Mi mamá vivía en un suburbio de clase media-baja, en Ojo de Agua, y allá me fui a vivir yo con ella. Tenía un cochecito de medio uso, no muy bueno, al que yo cuidaba, igual que muchos cuidan su auto, y lo cuidaba más que mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque era mi único capital. Y era lo único con lo que tenía yo para moverme. Entonces todos los días, para que el coche no se calentara por el exceso de tráfico, me levantaba a las 5 de la mañana para salir a las 5 y media máximo de mi casa y que no me agarrara el tráfico. Y todos los días regresaba yo a las 11 de la noche. Porque a esa hora tampoco había tráfico de regreso. El problema de tener un cochecito que no es muy bueno es que ustedes saben que si se calienta, pues se puede detener, ¿no? No, hombre, líbrame Dios. Se para y me pongo a llorar sobre un chayote. Porque no sé absolutamente nada de mecánica. Aunque en la facultad tomé una materia que se llama máquinas de combustión interna y que se supone que uno sabe cómo se manejan los motores, de qué se componen y cómo se arreglan, yo no sé cómo la pasé. Me lo he de haber aprendido de memoria, lo recité y saliendo del examen se me olvidó. Porque yo hasta la fecha compro un coche por el color. O sea, por la máquina ni la entiendo. Pues si prende está bien, ¿no? Y si te combina, pues tú dices, me lo llevo. Así es como las mujeres compramos un automóvil. Entonces yo tenía ese cochecito y lo cuidaba muchísimo. Pero el cuidar a mi coche me llevó a olvidar a mi hija. Cuando yo me iba, la niña estaba dormida. Y cuando yo regresaba, la niña estaba dormida. Entonces llevaba yo viviendo más o menos tres años igual. La niña crecía, mi mamá la cuidaba, pero yo tenía poco contacto con ella. Los fines de semana que tenía tiempo para convivir con ella, normalmente, pues el sábado lo dedicaba a limpiar la casa, planchar la ropa, arreglar las cosas de ella y arreglar mis cosas. Y el domingo, el domingo estaba muerta. Lo único que yo quería era olvidarme, descansar. Yo no sé a cuántos les pase eso, pero yo recuerdo que la niña se me acercaba y quería jugar y por supuesto que la mandaba o a ver la televisión o a jugar con alguno de sus primos. Me acuerdo que una vez ella me vio sin hacer nada y entonces se acercó y me pidió que jugara con ella. Y entonces le dije, no nena, estoy ocupada. Y con la ingenuidad y el candor de un niño me dijo, pero si no estás haciendo nada, mami. Le dije, ¿cómo no? Estoy pensando. Y realmente estaba pensando, ¿en qué piensa uno? Uno se ensimisma. Fíjate lo que es la palabra, ensimismar. Te metes en ti mismo. Y cuando uno se ensimisma, normalmente, entras en ti mismo para practicar algo que nos encanta, la autocompasión. Entonces yo estaba ensimismada pensando en cómo la vida se había portado tan mal conmigo. Yo tenía que trabajar, tenía una hija que cuidar, no tenía un empleo que me satisficiera, no tenía un carro que me sirviera y no tenía ni siquiera una casa mía. Entonces me metía en mí a relamerme las heridas y autocompadecerme. Las personas lo hacemos, pues, porque no nos han enseñado otra cosa, porque hemos visto que los demás lo hacen. Cuando yo me reunía con alguna de mis amigas, pues hacíamos todas lo mismo. Cada una voltea sobre la mesa su mochila, ¿no es cierto? Y cada una saca su propia porquería. Al final de la reunión de las amigas, no nos damos cuenta de que está revuelta toda la porquería en la mesa y cada quien toma los trozos de la otra. Vuelve a llenar su mochila y nos vamos. Porque todos compartimos todos nuestros negativos. Entonces, en esas estaba yo, pero yo pienso que la vida es misericordiosa con cada uno de nosotros. La vida a veces te golpea para ver si despiertas, para ver si nos damos cuenta. Y en eso estaba cuando un amigo mío me regaló un librito. Era un librito de pequeñas historias. No sé por qué me lo regaló. No sé si él sabía que me hacía falta, si lo había leído antes, o simplemente la vida lo utilizó como instrumento. Y me acercó ese libro. Yo recuerdo que lo abrí y venía una pequeña historia. Hablaba de un niño. Un niño que va corriendo cuando llega su papá del trabajo y le pregunta, papá, papá, ¿cuánto ganas tú por cada hora de trabajo? El papá que viene cansado le dice cualquier cantidad, cinco dólares la hora, por decir algo. ¿Sí? Y entonces el niño se le queda viendo y le dice, papá, ¿me puedes dar tres? El papá enojado piensa que el niño es un interesado y lo regaña y lo manda a dormir. El niño apesadumbrado porque es un niño muy pequeño, de cuatro o cinco años, se va a su recámara sin decir nada. Y el papá al rato se queda pensando, si esos tres dólares a lo mejor no son algo importante para el niño y que finalmente, pues para él, pues, ¿qué más da? Entonces se arrepiente, como nos arrepentimos todos los papás después de que ya la regamos, ¿no? Se arrepiente, va a buscar al niño, lo encuentra dormidito, lo despierta, saca los tres dólares y le dice, ofreciéndole los tres dólares, le pregunta, ¿para qué quieres este dinero? El niño sin contestar levanta la almohada, saca otros dos dólares y le dice, papá, te compro una hora de tu tiempo. A mí esa historia, bueno, me partió el corazón porque de repente me di cuenta que yo llevaba tres años sin darle una hora completa a mi hija. Estaba yo demasiado ocupada en proveer y creo que todos los padres se nos va la vida haciendo eso. Nos preocupamos mucho por conseguir dinero y creemos que llevando el sustento a nuestra casa ya cumplimos. la tragedia es cuando los hijos crecen y nos reprochan la ausencia que tuvieron de nosotros y uno queda en un conflicto enorme porque siente que es una ingratitud por parte del hijo el reclamo. ¿Cómo te puede reclamar un hijo tuyo que no hayas estado junto a él si tú te has partido en cuatro para conseguir lo que él necesita? Y sin embargo muchas veces nuestros hijos no son cosas materiales lo que más necesitan. Necesitan quizá más una caricia o una palabra. Necesitan quizá un minuto de atención dedicado exclusivamente a él. Yo no lo sabía pero cuando leí ese librito tomé una decisión. Teníamos que buscarnos una casa mi hija y yo en la Ciudad de México de manera que las horas que yo invertía en la carretera pudiera dárselas a ella. Y fue acción. Yo ayer les contaba yo tengo un muy buen ejemplo con mi mamá. Ella nunca se piensa las cosas. Ella es decidir y actuar al mismo tiempo. O sea no es de voy ya es de estoy ya. Entonces en el momento en que yo tomé la decisión al día siguiente empecé a buscar un departamento. Claro de acuerdo a mis posibilidades y cuando uno se toma la decisión pero en serio algo pasa. Ustedes lo han leído también en el libro del alquimista ¿no es cierto? Que dice el universo se confabula y el universo se confabuló y ese mismo día que yo empecé a buscar departamento lo encontré. Salía a la hora de la comida y en una hora encontré un departamento cerca de mi trabajo. Inmediatamente hice el cheque lo aparté y le informé a mi mamá que me iba a México a vivir con mi hija porque le quería dedicar más tiempo. La niña estaba feliz. Empezamos a vivir así dos meses. Yo arreglé todo en mi trabajo de manera que pudiera trabajar nada más en la mañana y me quedara todo a la tarde. Entonces iba personalmente a recogerla a la escuela la llevaba a la escuela comíamos juntas empezamos a hacer la tarea de juntas y para mi hija el mundo de repente se había iluminado porque su mamá ya estaba con ella. En esas estábamos cuando me encontró el negocio. Una vez un amigo mío pensó en mí porque le habían presentado esta oportunidad. Bueno entonces les decía me presentó mi amigo Sergio que no es Sergio Rivera sino Sergio Ruiz me presentó la oportunidad. Él era amigo mío desde hacía muchos años de hecho era mi mejor amigo hace ya muchos años que no lo veo. Entonces como nos conocemos cuando como se conocen los amigos cada vez que él me contaba algo yo le sacaba raíz cuadrada porque yo sabía que lo que él decía siempre era un poco exagerado. Entonces fue y me contó de este negocio y le dije no, no Sergio tú siempre andas con tus tranzas y por eso luego nos va mal. Entonces yo no quise saber nada pero él me insistió me insistió y la tercera vez que fue a verme yo vivía en un departamento en el primer piso que tenía las ventanas de pared a pared y con esas persianistas mini blind entonces obvio cualquier persona desde la calle podía ver perfecto lo que había en mi casa ¿no? Entonces yo estaba platicando con el papá de mi hija que había ido a verla cuando veo que se estaciona el carro de Sergio ¿sí? Y en cuanto lo vi para que él no me viera que me aviento pecho tierra sobre la alfombra y así pecho tierra que me voy hasta la cocina pues mi ex marido se me quedó viendo como diciendo ¿qué onda ¿no? y entonces me sigue hasta la cocina y me dice ¿qué le debes? y le digo no, es que me está invitando a un negocio y ya estoy hasta aquí ¿no? Entonces le digo a la muchacha ahorita que toque le dices que no estoy ¿sí? Y entonces me dice mi ex marido ¿a qué negocio te está invitando? Le digo yo no sé yo no le entendí yo no sé y me dice este ese mismo ¿sí? Entonces me dice fíjate que yo no sé exactamente de qué se trata mi mujer porque mi ex marido ya se había vuelto a casar la invitaron a una reunión y me llevó pero yo me salí a fumar unos cigarros así que ni supe pero los productos que usan son excelentes le dije ¿qué hay productos? y me dijo sí que no te dijo él no, nomás me dijo que había que meter un montón de gente yo pensé que era una pirámide y me dijo no, los productos son excelentes entonces yo ya motivada porque había productos que alcanzo a la muchacha y le digo bájate por él y dile que siempre sí estoy ¿sí? entonces ya bajó Sergio ya subió y entonces pero él ya llevaba otra estrategia ya había hablado con el directo de su red y entonces este me dijo mira yo no te vengo a decir ya que entres al negocio lo único que quiero es que me acompañes para que me digas si esto funciona o no funciona porque como tú sabes de mercadotecnia yo quiero saber si le invierto tiempo o no le invierto y entonces le digo pues pídete la información tráemela yo la estudio y te cuento y me dijo no, es que sí tienen ahí unos como libritos pero cada vez que yo me acerco los esconden le digo no hombre Sergio eso es un fraude entonces pues como que no te quieren dar información sí, yo no sé qué pasa cada vez que yo me acerco pum, guardan lo que tienen y entonces me dio mucho coraje ¿no? entonces le dije ok, ven por mí pero fíjate cómo iba yo yo tenía la costumbre de dormirme con pants esas eran mis pijamas ¿por qué? porque cuando te levantan nunca saben si te acabas de levantar o vienes de correr ¿no? y entonces este me puse yo mi pijama tenía un pants y me puse un suéter largote para que se me dio ocultada y así me fui con esas fachas al open yo sé ni cómo nos dejaron entrar sí me fui con esas fachas y entonces ya alguien presentó el plan pero yo le había dicho a Sergio Sergio una hora porque él me dijo le dije ¿cuánto tarda? y me dijo una hora ok llegamos a las 8 a las 9 yo me salgo y que se extiende el que está presentando el plan a las 9 yo vi hora de irse vámonos entonces este Sergio me dejó ir yo dije me tengo que regresar en camión ¿no? pero la directo de él me alcanzó y me llevó el portafolio de toda con toda la información que venía en el kit y entonces me dijo disculpa pero es que Sergio me dijo que tú eres una persona muy ocupada que no te podías quedar entonces te reuní esta información para que la analices no hombre yo me fui pero súper feliz me habían levantado mi sentido de la importancia personal hasta el cielo al Sergio no le habían querido dar nunca nada y a mí me daban todo el portafolio del kit sí entonces como me fui nunca me enteré que había sistema pero yo llegué y empecé a revisar a mí me interesó lo que escuché pero no lo comprendí todo totalmente a mí lo que me intrigaba era de dónde salía el dinero yo nada más quería tener claro de dónde salía el dinero ¿por qué quería tener claro eso? porque yo no quería meterme en un negocio fraudulento que se pareciera a las pirámides entonces yo revisé todos los libritos pero pues ni la entendí y entonces me acuerdo una parte de mí mi corazón me decía que eso era bueno pero mi mente me decía y si te vuelves a embrollar en otro rollo entonces yo me acuerdo que yo le pedí a Dios yo no sé ustedes yo soy sumamente creyente cuando yo no puedo solucionar algo le pido a Dios que me eche la mano y entonces y que me ilumine las neuronas que sirven pues para entender ¿no? y entonces me acuerdo que yo me dormí pidiéndole a Dios tres señales le dije Dios mío si esto es para mí dame tres señales para que yo empiece a hacerlo porque yo llevaba meses de pedirle a él ponme algo porque el dinero no solo no me alcanzaba sino que yo estaba harta de hacer el trabajo que estaba haciendo mi jefe tenía la costumbre de jinetearse la lana de los clientes y luego me obligaba a mí a mentir cosa que además nunca hice entonces venía siempre el pleito y el reclamo él me decía no es que no te pones la camiseta que no sé qué más no pues si ponerse la camiseta era mentirle a un cliente de ya me mandaron a hacer mis muebles y yo la verdad le decía no hombre para nada y entonces ya sabes pues le hablaban a él y se lo ponían y yo le había pedido a Dios Dios mío ponme algo ponme algo debe de existir un empleo en el que no tengas que mentir para ganarte pues la papa y entonces a mí me latía que esto era bueno y yo me acuerdo que me dormí bien tarde y a las cinco de la mañana pum vale que me despierto acababa de ver claritito de dónde venía el dinero yo había trabajado anteriormente en publicidad había sido directora de ventas de una de las digo directora de proyectos especiales de una de las agencias más importantes de México y yo sabía que las compañías dedican cuando menos 30% del total de sus utilidades a reinverter invertir en publicidad y distribución entonces de repente lo vi claro ellos nos pagan porque nosotros somos los publicistas y los distribuidores cuando entendí eso no hombre que me vuelvo a poner mi suéter sote y que me salgo porque yo no tenía teléfono en mi casa y que me voy a buscar a este a Sergio le hablé por teléfono y que le digo Sergio ya entendí de dónde sale el dinero y R me dice todavía estás revisando todo no, no, no pero ya lo entendí y entonces él me dice ok, ok ¿qué te parece si lo hablamos a las 10 de la mañana? pues es que yo estaba tan nerviosa que a mí ni me importó salir a esa hora a buscar un teléfono y despertar pues al que me había invitado ¿no? entonces yo tenía que hacer un viaje a Estados Unidos tenía que ir a Oregón precisamente por cuestiones de trabajo entonces me acuerdo que vi a una persona que es amiga mía es americano pero él habla español muy bien entonces le comenté sobre lo que estaba pasando en México y entonces él me acuerdo que Andrew muy sorprendido me dijo ¿está la corporación en México? ¿sí? cuando yo escuché eso yo dije es la segunda señal porque Andrew tenía toda mi confianza y si él me estaba diciendo que sus amigos él es psiquiatra de niños me dijo mira yo no lo hago porque yo tengo una profesión que me absorbe yo en tu lugar lo consideraría para mí esa fue la segunda señal un segundo y bueno pues ya con esa perspectiva pues que le hablo a Sergio regresé y que le hablo rapidísimo recuerdo que regresé un domingo y entonces el Open era el lunes y le dije Sergio me quiero inscribir y me dijo Sergio ok pues nos vemos mañana en el Open y le dije ¿a qué horas es? me dijo pues a las 8 de la noche bueno te advierto que si tú no estás a tiempo porque Sergio nunca fue puntual ni para nacer entonces le dije te advierto que si tú no estás a tiempo yo me inscribo con el primero que encuentre no hombre la primera vez que veo que el Sergio llega antes que yo yo iba llegando y Sergio ahí en la puerta viendo a ver de qué lado llegaba yo con su cajita aquí abajo entonces ya me inscribí pero pues yo no sabía nada del sistema yo no supe entonces lo aventé y le dije bueno esto no es importante lo verdaderamente importante es por qué lo vamos a hacer y yo estaba tan entusiasmada que de lo único que les hablé a esas 13 personas fue de mi sueño y los contagié porque a través de mi sueño ellos vieron el suyo y en ese momento de las 13 todos quisieron inscribirse entonces yo les dije ok pues me van dejando dicho porque si no se me olvida tienen que pagarme el kit ahorita para que yo se los entregue mañana y entonces pues unos traían otros no traían que para mañana que no sé qué más y al día siguiente yo hice repartidera de kits y entonces le hablé a Sergio y le empecé a informar afortunadamente él que sí tenía contacto con su directo le empezó a contar pues que yo ya andaba desatada y que andaba dando planes y inscribiendo y entonces el directo pues dijo pues qué bueno pero vamos a enseñarle ¿no? entonces que me habla mi trabajo y me acuerdo que me dijo señora fulana de tal sí ay bueno pues mucho gusto mire yo soy Tony Romero soy el directo de su línea no me conoce pero me pongo a sus órdenes que no sé qué tanto sé que usted tiene una reunión hoy me gustaría apoyarla y yo dije ¿y este quién es? y de cuánto acá tanta amabilidad ¿no? entonces yo le desconfié porque yo pensé que me quería robar a las personas y entonces que le doy la dirección y la hora mal ¿sí? y me lo libré entonces yo fui hice mis reuniones estaba entregando los kits y que lo veo aparecer entonces él se fue se puso en frente del pizarrón y dijo buenas noches yo soy fulano de tal soy el directo de la señora y estoy aquí por una amable invitación de ella y entonces dijo y me invitó para aclararles para comentarles unas cuantas cositas y que se arranca hablando del sistema y entonces como yo no tenía idea de eso le digo espérate espérate nosotros entramos a un negocio de venta de productos si tú quieres vender tus cassettes hazlo en otro lado ¿sí? porque yo pensé que era negocito de él y entonces él se me quedaba viendo como diciendo Dios proteja la ignorancia ¿no? y empezamos a discutir delante de las trece personas y todos nomás viendo entonces al final este él me dijo yo no puedo creer que exista una persona tan humilde que no pueda enseñarle a otro ni tan soberbia que no acepte aprender de otros y yo dije la torre ¿sí? me está poniendo en evidencia con los que yo conozco y yo dije la humilde consuelo no pues entonces me lo da y yo empecé a escucharlos en mi casa el primero era de un cubano que a mí me pareció que eran ananina y tres patines yo dije yo dije ¿qué hacen ananina y tres patines aquí no? finalmente no me gustó y lo quité y luego el segundo era ananina y tres patines dos y entonces yo dije no pues si así están todos espérate yo no quiero por fin dije el último que escucho el último me salvó la vida era un puertorriqueño que le entendía yo ya más porque a los otros dos cubanos que no hablaban bien español yo no les entendía al puertorriqueño le entendí muy bien pero sobre todo porque él sí hablaba con sabiduría él tenía como cierta profundidad que se identificaba conmigo dije no hombre este sí habla bonito lo volví a poner y entonces él mandaba un reto él decía haz el negocio por un año pero hazlo igualito 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 a como te dice tu línea de auspiciar sin cambiar nada si en un año no te resulta déjalo pero si te resulta continúa hasta diamante entonces yo tomé el reto de Iván Morales Iván para mí siempre fue uno de mis diamantes y sigue siendo uno de mis diamantes preferidos es de la línea dura él golpea él no te dice las cosas con azúcar te las dice directitas y fue uno de los diamantes más exitosos en este negocio y gracias a él yo me integré al sistema le pedí a Tony dales casettes a todos pero quítales los de nananina y tres patines me decía me decía no consuelo porque los casettes que a ti no te gustan a otro lo van a motivar a ti estos no te gustaron pero hay muchas personas que han entrado por esos casettes y yo empecé a hacer el negocio tal cual me lo decía el sistema tal cual Tony me iba dirigiendo Tony me convenció ir a mi primer seminario lo cual le doy las muchas gracias por supuesto yo fui más que nada por no perder los cuántos nos costaban creo que cinco dólares la entrada al seminario entonces el día domingo me daba mucha flojera levantarme y llevar a la niña que la cuidaran bla 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 pero ya había gastado mis cincuenta pesotes entonces yo dije no ni más como sea pues vámonos ¿no? entonces fui al seminario y la pareja que dio el seminario fue tan buena que logró convencerme ir a la convención ¿sí? entonces voy a la convención pasa el viernes y yo no vi el compromiso pasa el sábado ¡nómbreme! le enfiere a Tony porque faltaba nada más un orador que era Bill Childers el que iba a cerrar la convención un aplauso para nuestro opla y entonces le dije a Tony oye tú me dijiste que yo iba a agarrar el compromiso aquí y ya estamos en las últimas y yo no veo el compromiso yo no sé lo que hizo Tony pero logró sentarnos en una mesa de diamantes a la única persona que me había invitado a la convención digo que había ido de mi grupo a la convención y eso fue porque yo no la invité sino se pegó ella escuchó cuando Tony me estaba promoviendo la convención a mí y entonces ella me dijo oye lindita ¿yo puedo ir? y yo le dije pues si quieres esa fue mi promoción y entonces se fue ella fue mi primera esmeralda por eso es que nunca hay que perder la oportunidad de llevar a las personas a las convenciones porque ahí es donde se se hornean todos somos una promesa pero en una convención la promesa puede cambiar a una certeza en una convención muchas personas vamos a encontrar la razón o el valor o la fuerza o la energía o la inspiración como tú le quieras llamar para hacer este negocio para hacerlo hasta sus últimas consecuencias entonces regresamos nos sentaron en la mesa de diamantes y yo no sé qué pasó estábamos escuchando la traducción por Walkman y el mío se desconfuso entonces me aventé a Childers a capela o sea por un lado yo no sé hablar inglés y mi Walkman no servía entonces yo veía que Childers hablaba hablaba y hablaba Childers no es una persona que se dirija a todos sino más bien escoge como que los que tienen frente y tiene una energía muy especial entonces mientras él hablaba yo me sentía entusiasmada y de repente él hace algo que claro para mí fue el mejor argumento no hombre eso fue el paroxismo de la inspiración para mí de repente me levanto me trepo en una mesa y empiezo a gritar como loca algún día y en español yo voy a ser diamante y voy a estar en ese escenario entonces Childers se voltea y pregunta ¿qué dice? pues sí dijo le dio la locura y en español y entonces le traducen y Childers pide un aplauso para mí me sentí realizada entonces yo me acuerdo de la cara de Marta que asustada me jalaba del vestido y me decía sí lindita pero bájate es que fíjate yo tan propia dos días antes yo había llegado a la convención a observar yo soy ingeniero industrial soy sumamente analítica tengo mente de matemático primero pienso y luego siento sí entonces yo llegué y observé y yo los veía todos así como muy locos como muy cursis muy ridículos todo mundo abrazándose dándose besitos y no y luego a la hora que ponían la música todo el mundo bailando y esto y que lo otro yo embarada viéndolos Marta ya sabes que había soltado el chongo y a todo lo que da y entonces Marta me decía porque Marta es una persona feliz sencilla que se integra no tiene tanto rollo mental como yo y entonces Marta me decía muévete lindita y yo ¿qué te pasa? y entonces me decía no hombre ¿no te das cuenta que al fin y al cabo aquí nadie nos conoce? pues yo dije ah pues sí ¿verdad? y ya con eso de que no importa si hago el ridi empecé por acá a baile y baile al día siguiente estábamos una en una bocina y otra en la otra nos fueron a bajar entonces fíjate en 48 horas había cambiado mi personalidad de ser una persona totalmente inhibida equinasia equinesia ¿verdad? así a ver si esto sí ya me abre bien bueno gracias por la equinasia de ser una persona totalmente inhibida al día siguiente ya andaba yo dirigiendo el baile pues al fin y al cabo nadie nos conocía entonces ya con eso nos regresamos no hombre yo iba aprendidísima Tony iba feliz ¿por qué? porque yo había tomado el compromiso yo había decidido en esa convención que yo llegaba a Diamante e iba a llegar como mi héroe en 24 meses lo hice en 22 por el año fiscal no por mejorar el el récord de de Iván si sino porque si no calificaba pues ya era hasta el otro año entonces le tuve que tupir tomé varias decisiones que no les digo yo que hagan simplemente yo vi la situación así en mi vida y yo me conozco yo soy una persona que trabaja muy bien bajo presión si no tengo presión no me muevo pero si yo siento la presión no sé es como si se hiciera la calma yo en los momentos más cruciales yo no me desespero a mí me entra una paz y una seguridad que puedo trabajar mucho mejor así entonces hice cosas que no tenía que hacer que a lo mejor no le funcionan a todos pero que a mí me funcionan muy bien llegué y renuncié a mi empleo segunda cosa hice la maletita de mi hija y se la llevé a mi mamá y yo le dije mamá cuídala y dame dos años dame dos años porque yo me voy a ser diamante mamá mi mamá no entendía había vendido mi coche había renunciado a mi empleo y ahora le regresaba a mi hija decía quién sabe qué tiene luego me confesó que aceptó cuidar a la niña porque dijo pues lo que tenga a ver si no se le pega a la niña ¿no? digo mejor que me la deje aquí no te voy a decir que fue fácil mi hijita estaba chiquita tenía cuatro añitos ella no entendía por qué después de que estábamos viviendo juntas la regresaba yo ahora con su abuelita yo le explicaba que teníamos sueños yo la puse a hacer conmigo su collage y yo creo de verdad que los sueños que tú recortas y visualizas se cumplen porque Fernanda recortó una foto de Lupita D'Alessio con un micrófono Lupita en ese tiempo se peinaba como yo no yo como Lupita ella como yo ¿sí? entonces este ella está hablando y yo le decía pero por qué nena y yo por más que quería quitar a la Lupita de los sueños de mi hija ella se aferró y sí mamá sí mamá tengo una fotografía años después hablando yo en una convención que estoy tomando el micrófono que parece que estoy cantando y tengo un ángulo en donde se me ve más el cabello que la cara y veo la fotografía que recortó Fernanda y es igual fíjate ella me visualizó con un micrófono y yo ni idea tenía que después eso sucedería pero dando una conferencia nunca cantando no hombre si salen todos y empiezo a cantar yo canto también que me utilizan para fumigar no más echar entonces yo empecé a ver a mi hija nada más los fines de semana pero fue muy bueno porque entonces aprendí a darle tiempo de calidad antes aunque vivíamos juntas yo realmente no le hacía caso como después de que entré al negocio nada más la iba a ver los domingos entonces todo desaparecía para mí y lo único que existía era ella no le hacía caso a mis hermanos que iban a comer con mi mamá no le hacía caso a mi mamá y solamente éramos la niña y yo ahí aprendí a ponerle atención a mi hija cosa que fortaleció mucho su autoestima jamás volví a atender a una persona que me hablara callando a la niña callo primero a la otra persona y le pido ¿sabes qué? discúlpame ¿qué me decías nena? eso le empezó a dar mucha seguridad a ella yo ahora la que la veo hecha una mujer me da mucho gusto porque la veo una mujer autosuficiente segura de sí misma aceptando el mundo que tiene sin miedo dispuesta a enfrentarse a lo que venga y eso solamente lo tiene un niño que ha tenido atención por parte de sus padres que no se sabe rechazado claro que no fue fácil mentiría yo si te dijera que fue sumamente fácil y que no nos dolió a ninguna de las dos una de las cosas que más me dolía por ejemplo era que ella me preguntara ¿cuándo vamos a volver a vivir juntas mamá? mi respuesta siempre fue la misma cuando tu mamá sea diamante ella yo no sé lo que entendería cada vez que le decía eso pero lo aceptaba como respuesta para ella el que yo llegara a ser diamante era el momento en que íbamos a volver a estar juntas muchas veces la familia nos lastima queriéndonos ayudar yo entiendo que es más que nada porque nos quieren ¿sí? pero por ejemplo yo tengo una hermana que nos lastimó mucho a las dos porque me quiere mucho y porque tenía miedo de lo que yo estaba haciendo ella no podía entender cómo había renunciado a mi carrera cómo había renunciado a mi empleo cómo había vendido mi coche por qué había llevado a mi hija a la casa de mi mamá y entonces cada vez que podía trataba de decirme a su forma el que yo regresara a mi vida anterior pero esa forma me lastimaba entonces tenía la costumbre de decirle a la niña es que tú pareces huerfanita y entonces una vez mi hija me dijo mamá ¿por qué mi tía me dice que parezco huerfanita? y entonces yo le dije porque está mal de su cabecita así que no le digas nada pero es que tu tía está muy enfermita pues sí ¿qué le dices? ¿sí? finalmente ahora mi hermana me felicita siempre dice qué bueno que nunca me hiciste caso toda mi familia me respeta pero las cosas tienen un precio muchas veces uno siente que el precio es gigante en el momento de pagarlo pero yo te aseguro que el día que tú estés subiendo como diamante todo lo que pasaste se te olvidó a mí me cuesta tanto trabajo recordar los momentos malos que ahora que Charo me pidió por favor cuenta tu historia completa yo le dije híjole pues es que ya ni me acuerdo ¿por qué? porque han sido 13 años de libertad económica de bendiciones de no trabajar como dice Jim de no tener la 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 pesadilla de levantarte temprano hace poco tuve un sueño y se los juro fue real soñé que mi hermana esta hermana por alguna situación me convencía de que yo le hiciera un proyecto a su banco porque yo me dedicaba antes a hacer eso proyectos para diferentes compañías y no sé por qué me convencía y le aceptaba el proyecto al banco y de repente estaba yo como a media mañana eran las 11 de la mañana con un montón de personas en un restaurante pasándomela muy bien en el jíjiri jíjí y de repente me acordaba si yo ya estoy trabajando yo tengo que estar en el banco y me entraba una angustia porque pensaba van a correr a mi hermana por mi culpa van a correr a mi hermana porque yo no estoy cumpliendo y entonces empezaba yo desaforadamente a querer llegar al banco y pasaban un montón de cosas y no podía llegar tenía tal angustia que me desperté yo dije ay bendito sea Dios solo fue un sueño yo ya no trabajo el día que tú no trabajes el día que tú no trabajes lo vas a ver es una bendición no estar dependiendo ya ni de un empleo ni de un sueldo cuando yo llegué de amante quise darme el mayor de los premios así que lo preparé todo para que ese día mi hija y yo volviéramos a vivir juntas conseguí una casa como nunca la habíamos tenido una casa gigante se la enseñé antes de que yo la empezara a preparar para que nos mudáramos y preparé que el día justo un día después de que terminara la convención o sea el domingo mi hija y yo íbamos a entrar a esa casa para ya no separarnos entonces mi mamá se trajo a la niña se trajo sus cositas pero ella se negó a entrar hasta que yo llegara entonces cuando abrí la puerta de la calle la vi sentadita en su maletita en el patio de la casa no había querido entrar hasta que no llegara su mamá y en cuanto me vio corrió me abrazó y me dijo gracias mamá por ser diamante los quiero un montón aplausos 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 a la niña a la niña